Música Doctor, ¿sabe qué? En Ciudad Obregón Y dicen que en Ciudad Juárez, Chihuahua Estaba un paciente y se subió uno Vestido de Mery y lo mató Y se bajó al gobernador de Guadalajara Ah, eso fue un restaurante Le mataron en Vallarta ¿Y tú cómo sabes que le mató todo eso? Yo veo las noticias todos los días Todos los días Largo y peludo para tu culo No digas eso, date al doctor y a la enfermera Ah, el doctor se impuesta a ver culos Le conoce uno Todo el resto de lo que es Uno tiene tripas de coche Ah, cabrón, ¿y eso? ¿Verdad, doctor? El ser humano tiene tripas de coche Él está atendido, está interrumpiendo ¿Te puede sentar? ¿En cuántas? ¿En cuántas? ¿Cómo que en cuántas? Ay, el verde Oye tú, qué bárbara Agarra aire Muy bien, Gilberto Se escucha mejor de sus pulmones ¿Sí? Sí Doctor, ¿cómo estás, Gilberto? Dígale ahí a la gente ¿Está bien? No, pues va mejorando Trae una infección de vía respiratoria Gloria a Dios Este, negativo había salido En las pruebas de COVID PCR Muy bien Y anticuerpos se hizo hoy De este, salió negativo también Muy bien Trae una infección de vía respiratoria Es una neumonía aparentemente bacteriana Le están poniendo De este Antibiótico Le están manejando con medicamento intravenoso Y va mejorando muy bien Aquí tiene 94 de saturación Muy bien Este, ya salió mejor Sí, gracias, doctor Muchas gracias, doctor Primero Dios Y después usted Sí Como que Usted sabe Que el dinero muchas veces sale sobrando El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Me escucha como una canción Y yo Le agradezco A la ley divina De mi caso Le doy gracias a Dios A María Santísima Y a la Virgen de Guadalupe Y San Judas Tadeo Que no me desampara En los casos difíciles Y les doy las gracias A ellos principalmente Y a usted, doctor También se los doy Y aquí también A Javianela La enfermera Estrella también Y ahora Mira lo más Mira lo más Pues ya dije Ya dije Ah, ya dijo Ya me ya te agradeció Perdón, perdón Ya ve Porque se lo está conmigo Pues Mande, mande Anda, vean Ahí que salió Ahí voy, ahí voy Que vienen de Tijuana ¿De parte de quién? De la Eli De la Fernanda De la Eli De la Fernanda Saludos Que se alivie Que si me va a dejar Para la Oh, es que Ningún Quiero que le ande acercando Para que se me alivie Que no te esté acercando Ningún Déjame dinero También Que le deje el inferno También Que mañana te vamos a traer Que ya te va a traer Ya mañana Que ya mañana ¿Para qué? Que así dicen todos Ya la aliviste Verga Esta es la verga Que inventó Anda, pues Vete mucho Que gato Para después De la verga ¿Qué es lo que debes de hacer? Guleadora ¿Para qué le digo? Porque no se hace Contar Ni amante Ya la regaste Puta Está muy bien Que mañana Te trae dinero Dice Sí, aquí la voy a esperar En cuatro Adiós Adiós Adiós